Bueno, Catalinda, vamos ahora a Bogotá, sobre todo, a conocer de esos emprendimientos bastante curiosos, particulares, pero asociados con la comida. Listo. Las donas, bien para ti. Uf, carado. De todo tipo, ¿no? Deliciosas. Glaciadas, no glaciadas. Ay, no me se traigo a la boca. Play, play, old passion, todas esas cosas. Deli, deli. Bueno, pero hay unas donas en Bogotá que Sebastián Zanín está haciendo, que las donitas les dan más valor. ¿Por qué? Porque las bañan oro. ¿Cómo es? Ay, pero qué exótico. Se llama rada. Y aquí están estas donitas bañadas en orito. Cerrada Gold, un emprendimiento que nació hace aproximadamente un mes y medio, o sea, realmente es muy poco tiempo, pero es un emprendimiento que ha crecido exponencialmente porque desde la primera semana se vendió demasiado, demasiado acá en Bogotá. Empezamos estando acá principalmente en la ciudad, pero nuestra proyección es llegar muchísimo más lejos, estar en un lugar donde tú puedas sentarte con todos tus amigos, estar comiéndote una deliciosa dona de oro. Y además de eso, a un precio bastante barato, disfrutar de todas las accesibilidades que tiene esa posibilidad de estar en una tienda de lujo, disfrutando con todos tus amigos a un excelente precio. Sebastián ha encontrado el balance perfecto para poder disfrutar de una dona de lujo que sea asequible para todos. Nuestro oro que nosotros usamos es un oro tailandés de 24 kilates. ¿Por qué 24 kilates? Si la mayoría de joyas que usan las personas es de 18 kilates. Porque el oro 24 kilates es el único que es comestible. ¿Por qué? Por la finidez que tiene en ese oro, por la pequeña partícula que es ese oro que puede ser digerida. No te puedes comer un anillo, pero claramente sí te puedes comer una lámina de oro que está finamente aplazada para que lo puedas verificar en estas mismas donas de oro que nosotros fabricamos traídas desde Tailandia. Ahora usted podrá sorprender a esa persona especial con una dona bañada en oro y, por supuesto, un empaque muy glamuroso que le hace honor al producto. Rada Gold Colombia tenemos por parte de las redes sociales de Instagram para que todos nos vayan a visitar. Esa es una de las tiendas más glamurosas y estoy seguro que será una de las mejores donas del país. Usted en ese momento está viendo de las mejores donas que pueda disfrutar. Próximamente saldremos de Bogotá y estaremos en muchas ciudades de Colombia, franquiciando en todas partes. Así que espero que todos vayan a disfrutar de las deliciosas donas que estamos dándoles y vean cómo es este proceso fantástico que es muy curioso y que les soy seguro que les va a encantar. Y si quedó antojado, no duden en contactarnos por sus redes sociales y conocer muchísimo más de este novedoso emprendimiento. ¡Gracias!